Defensor de L Pueblo gastó MA con acento agudo SDS barra 80 MLN Remodelar SU Oficina de Spilfarro constituye el 10% de lo que la Defensoría proyectó en la reparación de toda su sede central en el Cercado de Lima. Durante 2017, la Defensoría del Pueblo gastó aproximadamente 84.000 soles en la remodelación de la oficina de su actual titular, Walter Gutiérrez, monto que corresponde al 10% del total de 800.000 soles que dicha institución presupuesto pa. Para la mejora de los ambientes del local que tiene en el centro de Lima. Según el diario Correo, en la remodelación de la oficina de Gutiérrez se gastaron más de 12.000 soles en la confección e instalación de ventanas de vidrio insulado, utilizado para reducir el ruido externo. A eso se le añaden otros 9.000 soles en el servicio de tabiquería de Dribay y Cielo Raso, mientras que la adquisición de equipos de aire acondicionado costaron 8.300 soles. En tanto, la compra de luminarias LED para esa única oficina supera los 8.000 soles, monto similar del que se dispuso para el servicio de instalación de alfombras, mientras que el servicio de desmontaje y enchape de las puertas asciende a 6.800 soles y la instalación de otro equipo de aire acondicionado por 6.666 soles. Además, la Defensoría también contrató obras de carpintería de madera y cerrajería, desmontaje de cielo raso, confección e instalación de vidrios, cristales y granito, pintado, instalaciones sanitarias, entre otros. El ente dirigido por Gutiérrez justificó este excesivo gasto señalando que la edificación en la que se encuentra la oficina del Defensor tiene una antiguedad de 90 años, por lo que conforme a estudios de especialistas y, a fin de obtener el...